hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal techreps en esta ocasión como pueden ver seguimos con los vídeos de custom roms para el poco f3 en esta ocasión la verdad es que sorprendente el número de custom roms que hay para este teléfono y para el poco f4 es una locura hay muchísimas roms esperemos que así sea en un futuro próximo para el poco f5 que bueno ya hay algunas pero esperemos haya más que por cierto quiero aprovechar como pueden ver casi llegamos a los 33 mil suscriptores entonces estaría genial y ya saben que si estos vídeos les sirven les gustan o les llegan a parecer interesantes me pueden ayudar mucho suscribiéndose y siguiéndome en el canal al igual que dejando sus likes y sus comentarios entonces vamos a probar aquí esta nueva rom que tenemos otra rom de ausp como pueden ver aquí está bastante genial y se trata como pueden ver de rising os para el poco f3 es rising es una rom que prácticamente es basada en pixel experience pero trae algunas mejoras que ahorita les voy a contar y que a mi ver también están bastante buenas ok les cuento lo primero como pueden ver pues se alcanza a distinguir que tiene una fluidez bastante buena como lo es pues normalmente estas custom roms de android stock o android puro como pueden ver tenemos android 13 bajo esta rom y claro como debe de ser es rom oficial por lo cual tenemos actualizaciones desde el teléfono entonces pues tenemos aquí el actualizador de rising os que bueno como pueden ver en el menú trae varias cosas y acá también externas obviamente aquí yo les voy a explicar algunas de las que me parecieron lo más llamativas y lo más buenas pero tiene bastante sede de hecho demasiadas entonces lo primero que tenemos como pueden ver es la cámara leica esta es una de las mejoras a diferencia de lo que normalmente tenemos en pixel experience tenemos la cámara de leica que tienen pues todas las opciones de mi guay tenemos ahí todos los avatares de stickers el modo este de super luna que pues funciona nada más para hacer mucho zoom porque para super luna no pero igual está bien tenerlo tenemos varias 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 ahí las de video blogs la marca de agua por inteligencia artificial video dual tiene pues prácticamente todas las opciones que tiene la cámara leica lo cual es bastante bueno podemos grabar vídeo hasta 1080p y 60 fps y 4k y 60 fps por lo cual van a poder disfrutar de una buena experiencia de cámara claro no vamos a decir que la cámara de mi guay es la mejor pero está pues bastante completa en cuanto a características y todo esto entonces se agradece otra cosa buena que tiene es que tiene aquí el ecualizador de dolby atmos por lo cual nosotros podemos ecualizar gráficamente pues lo que viene siendo el sonido de nuestro teléfono a nuestro gusto como nosotros vayamos queriendo lo cual está bastante bueno entonces tenemos este ecualizador gráfico para los que preguntan sobre el dolby atmos pues si lo tenemos y claro como tendría que ser también aquí en la app de google fotos tenemos que podemos crear copias de seguridad ilimitadas porque nos lo detecta como un pixel entonces pues google fotos completamente ilimitado otro punto muy bueno pero luego aquí nos vamos a la configuración por cierto también trae varios fondos de pantalla muy buenos los ponen desde aquí fondos de pantalla y trae varios pero bueno aquí nos vamos ahora a lo que es la configuración y como pueden ver hasta el menú está diferente que de lo que normalmente es y aquí tiene esta parte llamada ajustes de racing o es como pueden ver aquí trae su información que por cierto se les agradece mucho siempre estas custom roms y todo el trabajo que hacen y tenemos aquí para modificar todo lo que tiene que ver con la pantalla de bloqueo como pueden ver tiene ahí las luces en las orillas filtros para las carátulas tiene muchas cosas que podemos poner en la pantalla de bloqueo el diseño está súper bueno tenemos el de varios donde podemos ahí tener lo del espacio de juego podemos cambiar ajustes de los servicios de google para tenerlos o no aplicaciones paralelas que bueno esto más que nada es como para crear otro espacio dentro del mismo teléfono con varias de nuestras aplicaciones por si lo vamos a prestar tiene la opción de píxeles inteligentes para consumir menos batería tiene este manager de sistema que trae varias cosas en el que podemos cambiar algunas opciones que nos van a ayudar sobre toda la batería o con los juegos como pueden ver aquí podemos cambiarle entre que tenga más rendimiento y todo esto y podemos activar esto para que se apague el wifi cuando apagamos la pantalla el bluetooth los datos móviles la localización con estas cosas pues nos va a ahorrar un poco de batería entonces pues ahí está tiene ajustes también aquí para lo del clima que bueno esto es nuevo no había visto esto en custom roms y claro como no tiene lo que viene siendo desbloquear fps es el almacenamiento ilimitado y para burlar a netflix como si tuviéramos otro teléfono ya de aquí son algunas otras opciones extras que ahí les recomiendo que las vean tenemos para modificar todo lo que tiene que ver con notificaciones podemos modificar varias cosas pues bueno relacionadas a esto tenemos esto que es lo de disposición de las baldosas donde nosotros podemos como configurar aquí lo que viene siendo es este menú nosotros podemos aquí irlo ajustando podemos cambiar el número de columnas todo esto varia personalización yo creo que es una de las roms más personalizables tenemos también para cambiar aquí cosas respecto al sonido como pueden ver también varias cosas ahí y también para modificar lo que viene siendo la barra de estado donde también podemos cambiar varias cosas de estos ajustes que pues bueno yo les recomiendo mucho que la prueben y que vayan viendo qué opciones les gustan y cuáles no y por último lo de la interfaz de usuario donde podemos cambiar los estilos de letra que trae varias fuentes como pueden ver trae varias ahí de fábrica trae de ajustes de moned la barra de navegación el icono de la señal trae muchos estilos del panel de volumen como pueden ver trae varios miren yo ahí lo puedo cambiar dependiendo pues el que nosotros queramos usar entonces ahí trae varios y estas son vienen siendo todas las personalizaciones a mi ver creo yo que es una rom que no le hace falta nada prácticamente lo tiene todo lo necesario y creo que nos va a funcionar porque hasta tiene fps desbloqueados entonces creo yo que va a funcionar perfectamente esta rom y yo les recomiendo mucho que la prueben ya nada más pues sería de ver qué tanto soporte tiene pero como quiera ahorita está actualizada y va bastante bien entonces ahora les voy a enseñar cómo se instala porque hasta eso más se instala de una manera bastante sencilla vamos para allá entonces bueno el proceso para tener rising os va a ser bastante sencillo lo primero es que quiten el código de desbloqueo de sus teléfonos hay que desactivarlo completamente que no tenga ni código ni huella ni nada por el estilo luego también tienen que tener mi huay global como pueden ver yo tengo la 14.0.4 se puede igual en la última versión no más que sea mi huay 14 y que sea mi huay global recomendado igual lo pueden hacer desde otra pero lo más recomendable es que sea en esta ok entonces una vez que ya tengan eso pues también tienen que tener el bot loader abierto antes que nada porque luego hay gente que cree que se puede así no necesitan bot lader abierto para saber si el bot loader está abierto van a reiniciar su teléfono y al encender tiene que salir este candadito como pueden ver ahí arriba aquí abajo de la cámara pueden ver tiene que salir si no sale ese candado quiere decir que su bot loader está cerrado y se van a ir a este primer tutorial que está en la descripción en el cual les enseño a abrir el bot loader de cualquier xiaomi entonces se hacen este tutorial y ya con el bot loader abierto lo siguiente sería irse a esta página y descargarse la rom resync os para aliot que es el poco f3 la descargan luego se descargan de aquí de mediafire el twrp 3.7 que les dejé se los descargan ambos y los van a mover ambos en una carpeta como pueden ver aquí yo las tengo esto es la rom y esto es el recovery lo van a necesitar ok luego se van al siguiente enlace de mediafire lo descargan y este como pueden ver es el archivo adb.rar lo van a pasar a la carpeta o bueno más bien a la raíz de su disco local c aquí donde está todo pasan el punto rar le dan clic derecho y le dan extraer aquí y se les va a extraer la carpeta adb que tiene todos estos archivos como pueden ver pues los van a ocupar luego aquí arriba en esta barra blanca de aquí aquí donde no hay letras le van a apretar y van a escribir cmd y le dan en enter y esto les va a abrir la ventana de comandos pues de adb con la cual van a flashear las cosas entonces para flashear los lo el recovery van a apagar su teléfono y lo van a encender con botón de volumen abajo y botón de encendido simultáneamente hasta que encienda y aparezcan las letras de fastbot como pueden ver ahí dice ya fastbot una vez que ya aparezcan lo van a conectar a su computadora y listo ahí se los debe reconocer entonces ya hecho esto aquí en la ventana de comandos van a ejecutar el comando fastbot espacio de bises como pueden ver y le van a dar en enter como pueden ver les deben salir unos números con las letras aquí debe decir fastbot si no les sale eso quiere decir que sus drivers están mal o no están instalados pero no se preocupen es bastante sencillo solucionarlo solamente se van a ir al último link o el último tutorial que les voy a dejar en la descripción en el cual les enseño a solucionar los problemas de conexión fastbot y adb en todos los xiaomi entonces es tan fácil como seguir este tutorial y listo una vez ya que se los reconozca que ya aparezca y van a ejecutar el comando fastbot espacio vote espacio y de su carpeta donde tienen la rom y todo esto van a agarrar el twrp 3.7 y lo van a arrastrar hacia la ventanita negra como pueden ver al arrastrarlo se va a poner ahí la dirección lo va a cargar como tal el archivo y le van a dar en enter y automáticamente les va a meter el twrp y se va a reiniciar sólo el poco f3 y va a arrancar en el recovery como pueden ver aquí a mí ya me arrancó entonces ya con el teléfono aquí arrancado lo siguiente sería darle donde dice mount ahí es para montarlo a la computadora y como pueden ver ya les va a aparecer aquí el almacenamiento ya pueden acceder y aquí van a tener todas sus carpetas ahora de aquí de la carpeta de racing o es donde pusieron su rom y su recovery van a arrastrar lo que dice racing o es b7 b1.7 hacia la raíz de su teléfono la raíz es aquí en lo blanco donde están todas estas carpetas lo van a arrastrar ahí y listo como pueden ver ya pasada la rom ahí ya estará pasada ya podrían inclusive desconectar su teléfono y ya nada más le dan aquí en atrás le dan donde dice install y le dan hacia abajo y ahí va a estar racing o es b1.7 le seleccionan y le dan swipe to confirm flash y así de fácil ya están flasheando racing o es en su poco f3 ya nada más hay que esperar a que se termine instalar y listo como pueden ver después de unos minutos ya va a estar instalada aunque vean todo esto en rojo y amarillo que parecen errores no se preocupen que no es nada malo simplemente tiene que decir aquí arriba successful si aquí arriba ya dice successful quiere decir que ya se instaló le van a dar en atrás en atrás de nuevo le van a dar donde dice wipe le dan advanced wipe y marcan dalvik rt caché metadata data internal storage esas cuatro primeras opciones y le dan swipe to wipe y esto les va a ser un wipe de todas esas particiones le dan en atrás le dan en atrás le dan en format data escriben yes y le dan en la paromita y esto les va a ser un format data para que la rom quede pues completamente limpia y ya nada más le darían en donde dice reboot system y listo como pueden ver aquí ya está arrancando rising os ahí con su bot logo ya nada más de esperar y ahí ya está arrancado aquí ya nosotros podemos poner nuestro idioma trae prácticamente todos los idiomas ahí ustedes ya pueden seleccionar y pueden configurar todo a su gusto y van a tener pues todas las ventajas y las cosas que ya les comenté anteriormente en este mismo vídeo entonces pues así de fácil es como se tendría esta custom rom racing o es amigos ahí ya está lista ojalá que les haya gustado el vídeo que les haya servido que se la hayan pasado bien no olviden suscribirse dejarme sus likes comentarios cual cosa por aquí abajo y nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto amigos